hola en el vídeo de hoy os traigo la receta de solomillo de pavo relleno una receta que viene muy bien para esta fecha para estas navidades si queréis saber cómo lo hago quedaros a verlo los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes dos solomillos de pavo pesan entre los 2 unos 600 gramos medio kilo de champiñones 150 gramos de bacon 50 gramos de nueces medio litro de caldo de carne medio vaso de vino blanco una cebolla una cucharada de harina sal aceite de oliva y pimienta negra molida lo primero que voy a hacer es abrir los solomillos los voy a abrir como como un libro lo vamos cortando con cuidadito que no se nos se nos parta y no Ya tengo los dos solomillos abiertos, los vamos a dejar aquí mientras preparamos. Los champiñones que ya están lavados los vamos a ir cortando a trocitos muy pequeñitos. Mientras vamos cortando los champiñones se puede ir calentando la sartén para refreirlos ahora conforme los cortemos. Ya tengo aquí todo el champiñón cortado, le voy a echar un poco de sal y lo vamos a dejar que se haga. Ya sabéis que el champiñón aunque parezca ahora mucho después se queda en muy poca cosa porque embebe mucho, suelta mucha agua. Salpimentamos el solomillo por delante y por detrás le vamos a poner, no mucha y la pimienta. Vamos a ir preparando un poco de papel film. De plástico para poner el solomillo encima y poderlo luego envolver. Vamos a cortar, ponemos el solomillo y se me partió un poco pero bueno no pasa nada, ahora lo cubrimos con el bacon. Le vamos a poner las lonchas de bacon. Le voy a poner 4, el champiñón ya está, mirad como se ha quedado reducido. Le vamos a añadir aquí en la parte central, le vamos añadiendo champiñón. Y ahora lo vamos a enrollar. Nos vamos a ayudar del plástico para irlo enrollando. Vamos a intentar que no se nos salga. Si se nos sale. Bueno, si salga se va a quedar ahí. Lo vamos a envolver bien. Y esto lo vamos a dejar enfriar durante al menos una hora lo vamos a dejar enfriar. Mientras tenemos los solomillos enfriándose vamos a ir preparando la salsa. Vamos a cortar la cebolla en juliana. Ya tengo el aceite puesto en la sartén para que se vaya calentando. Una cebolla grandecita. Las nueces las vamos a picar y se las vamos a añadir también a la cebolla. Añadimos también la cucharadita de harina. Y ahora le vamos a añadir el vino. El vino, si queréis, puede ser también, en vez de vino blanco, vino dulce. Si le queréis dar un toquecito dulce. Yo en esta ocasión lo voy a hacer con vino blanco. Manzanilla, el vino que prefiráis. Vamos a dejar que se va a poner el alcohol unos minutos. Una vez que han pasado unos minutos le añadimos el caldo de carne. Bueno y ahora ya lo dejamos unos minutos. Lo vamos a dejar hirviendo para que se termine de hacer bien todo. Ya lleva casi 10 minutos. Lo vamos a quitar ya del fuego. Y cuando se enfríe un poquito pues lo vamos a pasar por la batidora. Ya tengo aquí la salsa. Le he pasado el vaso a la batidora y la vamos a batir. Pues ya tenemos la salsa lista. Ya tenemos el solomillo frío, le vamos a quitar el plástico. Y ahora lo que vamos a hacer. Lo primero es pasarlo por la sartén, por los dos lados. Lo vamos a sellar. Un aceite caliente. Los vamos a sellar un poco por todos lados. Ya lo tengo marcados los dos por todos lados. Ahora lo vamos a sacar y ponerlo en una bandeja para el horno. Lo sacamos. Y ahí los dos. Y ya por último le vamos a poner un papel de aluminio por encima. Lo vamos a cubrir. Y lo vamos a meter en el horno precalentado a 180 grados durante 20 minutos. Y ya lo tendríamos listo. Ya ha pasado 20 minutos desde que lo metimos en el horno. Debe de estar hecho ya. Ahora vamos a cortarlo en rodaja. 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 En esta bandeja que tengo aquí vamos a poner el fondo de salsa. La salsa la he calentado otra vez porque como ya se nos había enfriado, la he calentado. Le ponemos el fondo. Y ahora vamos a ir poniendo las rodajitas. Vamos a limpiar el borde que nos quede bonito. Y le voy a echar un poquitín de salsa por encima. Ya por abajo tiene bastante. Y ya la tendríamos lista. Ya tendríamos el solomillo listo. Y aquí tendríamos el solomillo de pavo relleno listo para comer. Con bastante salsita. Ahora nos vamos apartando cada uno en nuestro plato. Y nos echamos la salsita por encima. Y a disfrutarlo. Pues hasta aquel video de hoy. Espero que os haya gustado la receta. Y que me comentéis si la sé que os parece. Y ya sabéis si aún no estáis suscritos al canal, suscribiros. Y dejen la campanita y no os perdéis ninguno de mis videos. Y si os gustan, compartidlo para que nadie se los pierda. Y nada, ya me despido de ustedes. Os deseo feliz navidad. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.